El Isla Bonita Love Festival lo vuelve a hacer. Te sorprende este verano con dos estrellas mundiales en exclusiva. Ricky Martin, el puertorriqueño que conquistó el mundo. Y Martin Garricks, el DJ cuatro veces número uno en la última década. El 27 de julio disfruta en la palma de la experiencia más inclusiva de Canarias. Con muchos más artistas. Chanel, Petazeta, Saint Pedro, Kingdom. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vívelo en la Isla Bonita con la organización de Sodepal, Cabildo Insular de la Palma y el patrocinio de Gobierno de Canarias Latitud de Vida.